Soy Fernando Martín Peña, quería saludar esta iniciativa y acompañar en particular el pedido que se hace para la urgente organización y puesta en marcha de la Cinemateca Nacional, que es la única herramienta que nos va a permitir alguna vez poder elaborar políticas públicas orgánicas, coherentes en relación con la preservación y restauración del material del pasado, pero también con la preservación del material presente y futuro, que no es algo que se esté pensando realmente. Es una tarea indelegable del Estado esta. En la ley de creación del Instituto en el 57 se le da esa función y como no se cumplió nunca es que se hizo la ley del 99, que hasta ahora tampoco se ha cumplido a pesar de que está reglamentada desde 2010. Creo que es urgente e indelegable.